¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a todos chavales! ¡Al Rock to Goal! ¡Cuchillo balístico! Estamos aquí, episodio número 3, si no me equivoco Y bueno, este caso chavales, por cierto, antes de nada, antes de empezar Millones de gracias, en menos de 24 horas hemos conseguido 40 likes Madre mía, sois increíbles, sinceramente Y hoy mismo, hoy estamos a 22 de agosto de 2019, chicos Hoy se presenta y se puede descargar la pre-descarga, por así decirlo, de nuevo Call of Duty 2 Contra 2 La beta de Call of Duty Modern Warfare, chicos Así que obviamente hoy la voy a descargar, no voy a hacer directo, voy a dejar que se descargue totalmente la consola Para que, bueno, pues tenga descargado la beta Y el viernes, si me da tiempo, hago directo, si no, lo haré el sábado No sé cuándo vais a ver este vídeo, pero supongo que cuando veáis este vídeo quizás Quizás ya habrá sido la beta, ya hemos jugado, ya la hemos jugado bastante Así que bueno, lo dicho chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo que ha tenido el primer episodio Sinceramente me acaba de cerrar sesión el juego, me encanta como me cerrar sesión solo Y bueno, en el día de hoy chicos, os voy a enseñar la clase, la misma de siempre, no he cambiado nada Eso sí, he cambiado las rachas de baja porque un suscriptor me dijo que para que me pusiese el relámpago Bueno, no se ha cambiado porque parece que no se ha guardado Me pongo esto, vale, para dar un poco por culo y básicamente Y esto, pues nada, vamos a ponerle este camuflaje Nos quedan 10 más para el Siberia Y vamos a pasar de prestigio en el arma, vale Pasamos de prestigio, prestigio número 1, si no me equivoco Y nada, vamos a buscar partida chicos Y regresamos en 0 coma, por Dios, en 0 coma Bueno, 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 Knackertown Pero que ocurre aquí, porque siempre me buscaba en Knackertown tío, increíble no, la verdad Bastante easy Aquí hay gente atrás, aquí arriba, madre mía, está muerto Está muerto What? What? No muere No moría tío, si le he dado Oye, que me estáis vacilando o que? Madre mía Interesante Interesante, hackers Tenemos hackers por todos lados Hay hackers en este juego Me voy a salir No me jodas que no me dejas salir de la partida Me voy a cagar en todo Que asco de gente Por favor Madre mía Mira lo que se hace el tío Ahí está con el hackercillo Grande, me encantas Eres un máquina Eh... Cierra mi sesión, por favor Y me la vuelves a abrir Oye Cerramos sesión Madre mía, que asco de gente Por Dios ¿Por qué, tío? ¿Por qué me torturas así? En Call of Duty Black Ops 2 Por favor No me busques partidas hackeadas Voy a darle a un botoncito Para que no me busques partidas hackeadas ¿Te imaginas? En serio Tengo que esperar Cuatro minutos Cinco minutos Para poder jugar Increíble, tío Increíble En conservación Actualmente estás en observación Por abandonar partidas Antes de tiempo ¿Podrás jugar partidas públicas Cuando pase el tiempo de observación? ¿Tiempo de observación? ¿Destante? 4.30 Pues antes que esto Compañero de Activision Y de Treyas Lo que tienes que hacer Es que no haya hackear En tu puto juego Compañero Venga Bueno chicos Ya estamos aquí Partidas de Dominion Mapa de Hijack El barco Madre mía Madre mía Empezamos bien El vídeo Del episodio Número 3 De hoy De cuchillo balístico De Road to Ball Cuchillo balístico Tío Porque Ojito al dato Papi Vsator Vital Claro que sí Joder Claro que sí Claro que sí Papi Tú te sacas El VsA Sin hacer nada Tú te sacas El VsA Sin hacer nada Oh yeah Oh yeah Oh yeah Tira esta mierda por aquí Vale, vale Ahí está Un Crayball Ese es el hombre Que se ha sacado El VsA No me quiero ir A la partida Tío Porque como me va a ir A la partida Me pueden Otra vez Banear Durante No sé cuánto tiempo ¿Sabes? Me cachin Dio Vale Uf chaval Te llega Te llega a dar ¿A quién cogió la bandera? ¿No? ¿A quién cogió la banderita? Pero bueno Pero bueno Papi ¿Pero qué estás tomando ahí compañero? ¿Qué está haciendo usted ahí? Más o menos a este hombre Venga ¿Quién más? Vamos Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está aquí, está aquí What the fuck tío What the fuck Está muerto Está muerto Supongo No es que iré a tirarle el drop Pero bueno Al final lo tenía que hacer Está aquí tío El nota ¿no? Vale Hola Vale Menos mal que hay algunos Que son muy torpes Y no saben jugar bien Si no Nos hubiesen reventado Vale Está muerto What What Hacker inmortal Hacker inmortal Madre mía El tío era hacker Y aparte es inmortal Se ha sacado un dron de Se saca el enjambre Tío Bueno Ha hecho el enjambre What Se está callado Vení perro de mierda Toma ¿Quién más? What Tío ¿Dónde estaba el perro? Tío no lo he visto Se para adentro Hola Uh Me voy Me voy por donde he venido Me voy por Dale Dale tío A ese 34-0 que vale ¿Sabes? El nota 34-0 que va Imposible tío Imposible What What No vamos a coger la bandera Paso Vale Otra vez este Por lo menos los pargalites Esto me lo estoy cargando Uh Shit Esta ahí es Nota tío Sí Déjame por favor Damn Otra vez tío Eres muy pesado Compañero Pero no cojáis las banderas Malditos bastardos No cojáis las banderas Tío Si la partida va a durar Más todavía No quiero que dure más Atención UAV Buen camino Disparen Cagón Dios Que de gente hay Por favor Enjambre enemigo Claro que sí Joder Enjambre enemigo Y perros también Me voy a salir de la partida Chicos No puedo jugar así Tío Aunque me expulsen Otra vez 5 minutos Pero no puedo jugar a esto Y más así Tío Me es imposible Me es imposible Tío Vamos a buscar Todos los proequipos Tío Hackers Por doquier Me estoy dando cuenta Hackers Por doquier Flipante La verdad Nakedan 2025 Miedo me da Miedo Me da Chaval Pero bueno Vale Creo que lo mejor Está bien Esta Pensaba que había gente Por aquí Oh Shit Damn Me la han quitado Que perro Me la han quitado Lo quitaste Wey Mala verga Han muerto Con tus propias medicinas ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Oh No puede ser Tío Me faltaba otro más ahí Ostras tío Casi me hago chaval A ese también Madre mía O son muy malos O No sé O mis compañeros Son muy buenos No Tío Debería haberlo pillado Para la espalda Ay Debería haberlo pillado Para la espaldita ¿Qué coño? Por aquí Otro por aquí Otro por aquí Conmocionadora Espera No Digo Verá tú que no me he notado Pero sí me ha visto Sí me ha visto Uno por aquí Me va a cruzar uno por aquí Creo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no le ha dado ¿Cómo tío? ¿Cómo cojones No le ha dado El arma? Ostras tío No lo he visto ese Para nada lo he visto Os lo digo de verdad El tío se ha cruzado ahí Este es muy pesado ¿No? Me estoy dando cuenta Que es un poco pesado Vale Se me ha cruzado por aquí Madre mía tío Me ha reventado Con la escorpión Tío Me ha reventado Con la escorpión Macho Uy La ha matado A mi compa ¿No? ¿Dónde vas recargando Tú esa mierda? Imposible tío Imposible Mucha gente Muchos enemigos Vale Este está muerto No habrá otro por aquí ¿No? No Vale 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 Madre mía Lo acabo de ver Lo acabo de ver Tengo un arrojadizo solamente Vale Mato a este Mato a este Papi Papi Imposible tío Imposible Macho Imposible Imposible tío Madre mía Eso era Vamos Muy complicate Pero usted que hace ahí tío Joder tío Venga vamos 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 No sé ni cuánto Vamos tío Vamos Estamos matando La verdad que bastante Me está gustando Ok uno Un diez Que te pincho What What the fuck Que dices chaval Que dices 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 chaval Madre mía tío Madre mía chaval Que falso Habéis visto Acabáis de ver chavales Lo que me acaba de pasar En el pavo ese De la escalera Tío Increíble Madre mía Bueno chicos No os preocupéis Porque creo que vamos a jugar Otra partida más Porque yo creo que esta partida Se ha quedado muy corta Creo que el vídeo Se ha quedado muy corto En general Llevamos Veinticinco minutos Pero cinco minutos Bueno total Una para nada Así que chicos Pequeño corte Y regresamos ahora Por cierto Ahora después enseño las estadísticas Del cuchillo político Ahora corte Y volvemos Bueno chicos Ya estamos aquí Mapa de raid En la misma lobby No ha habido hackear Anteriormente En la anterior partida Así que me sigo quedando aquí Chicos Bienvenidos a todos Bueno Partida del mismo vídeo Básicamente Si no Que ha habido un corte Esporádico Uy papi Uy papi Uy papi Bueno Chavales Como ya sabéis El nuevo Call of Duty Ya está Para descargar O sea Nada más que termine este vídeo Me lo descargaré Del tiro Básicamente Nada más que grabe este vídeo Me lo descargaré ¿Cómo he podido fallar eso tío? No entiendo No entiendo para nada Lo que acabo de fallar ahí Pero bueno Ya que cada uno Pero Pero cuánta gente había ahí Chaval Pero cuánta gente había ahí Tío Este me lo cargo Y aquí creo que hay uno Ah pues no ¿De qué dices tío? El cuchillo balístico Por cierto Hace ruido Hola Madre mía Pero que hace tumbado tío Verá tú Que ese chaval Se va a caer Verá tú Estoy viendo que ese chaval Se va a caer No sé por qué Ay hay Uno tío Campeando Puto mierda Que gente más cerda Por favor Que puta gente más campera Y más cerda tío No entiendo el por qué El objetivo de que la gente campee No lo entiendo ¿Por qué soy tan lento tío? Con el cuchillo balístico No lo entiendo Pero bueno chavales Lo he dicho Cuando estéis viendo Supongo este vídeo Ya habré hecho directo Del nuevo Call of Duty ¿Vale? Así que bueno Espero que no paro No hay ni nada ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Madre mía tío Imposible tío Mucha peña hay ahí Voy a tirar un arrojadizo A ver qué pasa Vaya hombre No hay nadie Pero bueno Aquí están los mejores jugadores del mundo ¿O qué? Madre mía Me han tocado ahora Los mejores jugadores del mundo Vale Mi compa está por aquí Ahí hay gente Te acabo de ver Te acabo de ver Madre mía tío Madre mía No le tires Mierda ¿Pero qué dices? Sin sentido alguno No tiene sentido Lo que estoy viendo ahora mismo Tranquilidad 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 Porque me estoy alterando ¿Dónde está el nota este? ¿Pero el tío ese que sabe Dónde estoy en cada momento? ¿O qué? ¿Eh? Que alguien me lo explique ¿Pero por qué coño no le da tío? Pero si le di Me estoy cabreando Me estoy cabreando En esta partida Me lo quitan Otro arrojadizo Que fallo No le doy A ver Acuchillado Soy un experto Acuchillando ¿Sabes? Pero lo que siendo Pero lo que viene siendo Tirando arrojadizos Madre mía Lo que estoy fallando Papi Madre mía Me lo quitan Oye tío Si es que cuando disparo Al nota Como que no le da ¿Sabes? No sé qué coño pasa Madre mía tío Madre mía Que vamos a perder Con los camperillos Esto de las ligeras tío Es que vamos a perder Con los camperillos esto Es que estoy flipándolo Es que estoy flipándolo En colores Oye Mira, 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 mira Para cuchillo a otro Menos mal Menos mal Mátalo compa Vale 65, 3 Ah, 63 Eso está muy igualado Venga ya ¿Cómo no la ha podido dar A esa gente tío? ¿Cómo carajo No la ha podido dar? Me cago en el Cali Vale Creo que no sé Si hay gente o no Había uno tío Había uno No lo he visto tío Ah, me han venido Por la espalda 69, 69 tío Eso está muy justo Imposible tío Imposible tío Si es que estás campeando Todo el rato Por Dios Estás campeando Todo el maldito rato Macho Eres un puto cerdo tío Eres un maldito cerdo El pavo no se mueve de ahí No entiendo tío El por qué Qué asco tío Qué asco De gente Por favor Voy a jugar otra partida Chavales Este episodio va a ser Un poco más largo Pero es que tengo que jugar Otra partida Obligatoriamente Por esta peña tío Porque es increíble De verdad Es putamente increíble Bueno por cierto chavales Conseguimos el camuflai chocolate Así como el que nos quiere la cosa Vamos a jugar el mapa de express Porque yo creo que sí Que estaría bien Vamos a ponerle aquí El camuflai chocolate Que tiene Bueno Siberia Y Chocolate Vale Vamos a dejárselo Yo creo que para el siguiente episodio Nivel 4 por cierto ya Y por cierto ¿Cómo vamos con esto? 130 Nos quedan 20 bajas Para conseguir el tigre azul Vale Así que ya Queda poquito Poquito Sinceramente Esto va Esto parece ser Que va a terminar rápido Creo yo Pero no creo Porque luego están las otras Los otros camuflai Que los otros camuflai Son bastante Bastante más complicados Aquí que podemos hacer Tío Ponernos algo Así que no No sé Que no moleste Que moleste bastante O algo No sé tío Es que Me he pensado Ponerme el fantasma Por el hecho de que La gente no me tire O destreza Apunta más rápido Después de esprintar Salta sobre objeto Y trepa más rápido Vamos a ponernos destreza A ver que tal va ¿Vale? Vamos a ponernos destreza A ver como va Y nada chicos Vamos a jugar la partida Y a ver A ver A ver que toca Bueno Vamos a ver Wolfie está de nuestro lado Vamos a ver que tal chavales Mapa de rayos de nuevo La última partida De este episodio Número 3 Lo estoy haciendo largo Para que no haya tantos episodios No sea tan aburrido Algunas veces los voy cortando Los voy recortando Si queréis chavales Decidme por los comentarios El hecho de que Cómo los queréis los episodios Si los queréis Ah tío Imposible Decidme por los comentarios Chavales Si queréis vídeos más largos Más pequeños Más cortos Como queráis Chicos Decídmelo Pero obviamente Decídmelo Aquí tiene que haber Gente seguro Me la he comido yo En vez de mi compadre señor En vez de enemigo Que diga Machos y marques Y viene uno Por la Uno por la ventana Tío cabrón Vale 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 No pasa nada No pasa nada Don't worry be happy Nadie por aquí Me extraña un montón No Hay un C4 Madre mía Un C4 ahí papi Madre mía Un C4 ahí Vale Vamos a entrarle por aquí A ver si podemos tío Vale muerto Uno Se ha movido Justamente En el momento exacto ¿Sabes? ¿Será cabrón tío? ¿Será cabrón El pavo tío? Me encuentro a uno ahí Hoy no tengo La mejor precisión Del mundo Oh shit ¿Qué dices tío? ¿Cómo no te ha dado? ¿Cómo que no te ha dado tío? Otro por la espalda tío Otro por la espalda Los enemigos Están todos allí Están todos allí tío Están campeando Que flipas tío Están campeando Que flipas ¿Pero qué dices tío? ¿De cuántas balas Me matas cabrón? ¿De cuántas puñeteras Balas me matas? Es que lo estoy gozando Es que lo estoy gozando Que flipas ¿Sabes? Es que me matan De dos o tres balas Oh shit Oh shit Vamos 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 Entra 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 Voy a tirar una turridora Por ahí un momentito ¿Qué dices? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Pero que falso ha sido eso Es que el tío Se ha movido justamente En el momento exacto tío Es que tengo Puta mala suerte macho O es que soy muy manco Que también puede ser Aquí hay varias opciones La verdad Ahí se están campeando Mucho tío La peña Conmocionadora ¡Va! Cabrón Cabrón El de la ballesta Y yo con el cuchillo Balístico Esto parece juego de armas ¿Sabes? ¿Pero qué dices? Esto es muy falso Dime la verdad ¿Por qué eres tan falso? Salta 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 Que no muere el hombre ¿Dónde vas? Pero Me cago un 10 ya ¿Pero qué coño Me estás contando Con el cuchillo tío? ¿Qué coño Me estás contando Con el balístico? Explícamelo Explícamelo Porque no me estoy enterando De nada Es que no le da tío Es que ¿Qué puñetas pasa Con el balístico ahora? Me he hecho hasta daño En la mano y todo De lo fuerte que he golpeado ¿Sabes? Me voy a cagar En todo lo que hable ya ¿Quién ha muerto ahora tío? ¿Te imaginas que me mata? ¿Qué hago en todo lo que se menea ya tío? ¿En serio tío? Es que Ah que me sacas Ah que tienes Que tienes un francotirador Y después tienes una MP7 ¿No? Me encanta Me encanta papi Es que me Es que flipo en colores tío ¿Habéis visto dónde se ha ido el balístico? ¿Habéis visto dónde se ha ido? ¿Habéis visto dónde puñetas se ha ido el balístico chaval? ¿Lo habéis visto de verdad? Porque es que lo he mandado a Cuenca He apuntado aquí y se ha ido para allá Eso lo acabo de gozar 7-15 tío 7 putamente a 15 Es que estoy gozando bastante fuerte Es que lo estoy gozando Es que no le doy tío Es que no le doy tío Es que no le doy Es que es imposible eso Es que no sé qué coño pasa tío No sé si ¿Qué haces ahí crack? Dime la verdad ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Pues nada Pues nada Pues nada Se ponen ahí Como perras What the fuck Mátalo, mátalo ¡Pero mátalo compañero! Pero qué gente más Man que tan paleta tío Habrá destrozado el helicóptero por lo menos ¿no? Un carajo Me va a matar a mí ¿Qué te juega? Posible tío Es que como una cuchilla tío Y aún así en el cuchillo es una mierda Y aún así en el cuchillo es una puta mierda Es que lo estoy flipando tío Yo de verdad Decidme por favor Que esto es mentira tío Es que es increíble tío Es que es increíble tío Es que es increíble macho Madre mía del amor hermoso tío Yo no sé qué coño pasa hoy Con la conexión tío Chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué fail os ha gustado más Porque cada cual ha sido peor Increíble Y nada chicos De verdad espero que os haya gustado Comentarme qué ha parecido 40 likes por supuestísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos Otro día Y nos vemos en el próximo vídeo